¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ¿Cómo la están pasando? Bueno, hoy hice este video, bueno lo voy a hacer, porque voy a jugar en vivo, porque estaba probando estas armas, las he continuado probando y joder, es como esta vaina, ¿sí? Funciona muy, o sea, muy similar y yo dije joder, es lo mismo Hacen un poco menos de daño estas, sí que sí, pero, estas te quedan sin munición tan tan rápido, que me parecen que es la misma vaina, ¿sí? Ok, hoy voy a lanzar este video jugando en vivo acá, y la segunda parte va a estar en el canal de Saori Gaming, pero voy a mostrar una batalla, porque ya la jugué, ¿sí? Ok, eh, déjame ver el volumen, joder, que no tenga tanto volumen ¡Ah! Bueno, estoy jugando acá con el celular, sumado a que este mapa lo odio, no sé por qué me sale de una vez este mapa, joder Eh, bueno, vámonos con esta vaina, este mapa lo odio de verdad, o sea, es lo peor que hay en el juego y ya viene llamantado, así que bueno, doblemente peor Eh, una de las diferencias es la distancia de las municiones, ¿sí? El alcance como tal Yo me voy a quedar aquí en la casa, porque no quiero... Ah, loco, a ver, me da fastidio cuando el juego cambia, eh, sin motivo alguno, cambia la amiga No sé si a ustedes le dan lo mismo, gente Joder, vamos a paralizar a este man El problema de ellas es que se calienta muchísimo y te toca esperar unos segundos para que no te maten Para que se recargue otra vez la munición, ¿sí? Pero fíjate que me parece que funciona tan pero tan similar que yo dije, joder De verdad que se parecen muchísimo, es mi opinión Y no es que nos sirvan, todavía medio sirven Que es lo importante, ¿sí? Ok, ahí nos los llevamos No está, no está mal, no está mal esta arma Pero, ojo, esta arma ya fue nerfeada, ya ha hecho videos Pero es que me parece tan similar, es la misma vaina Porque ella se calienta, entonces deja de disparar bien, sí Pero la otra se queda sin munición Entonces, ¿cuál es la diferencia? No sé cuál es la diferencia ¡Uy, joder! Ese tipo como pega, loco Pero, ¿por qué pega tanto? ¿Qué me lanzaron? Ah, una vaina de esta Bueno, ¿ya qué? Ya me jodieron Esta vaina hay que esquivarla No sé cómo pega tanto esa... Ah, es que es un behemoth Es un behemoth, gente Ya me di cuenta Ok Ya me di cuenta que es un behemoth Ok, vamos a ayudar aquí al compita Bueno, ya no había que ayudar mucho porque Ya estaba más muerto que vivo Me voy con la pelota de esta, me voy con la pelota Este mapa lo odio, gente Es una basura de mapa Porque es que está mal hecho, ¿sí? No me gusta, no me gusta, de verdad No me gusta Ojo, con esta arma no es que vas a hacer un daño insano ni nada Ojo Fíjense que no hago un daño insano ni nada Bueno, ya estoy más que seguro que apretó el dron O algo así Porque no le está haciendo nada de daño Ok Vamos a tratar de acercarnos y nos llevamos Ahí, ahí, ahí Me lo llevo, me lo llevo Perfecto Y es que se padecen tanto que yo dije Bueno, voy a probar a ver qué onda con esto, ¿sí? Voy a probar porque es que me parecía la misma vaina Ok Vamos a paralizar Este fue el que me mató hace rato Déjame quitar el escudo Ok, hay que ayude al compa Uf, aquí hay alguien dándome y me voy a poner otro escudo Ok Lo bueno es que de cerca va a hacer daño ilimitado, ¿sí? De cerca Coño, ¿quién me está dando, loco? ¿Quién me está dando por la espalda? No, no veo No veo quién Carajos me está dando Bueno, ahí matamos a este man Pero no veo de verdad quién me está dando Ah, bueno, ahí hay alguien Déjeme salirle por la espalda, ¿sera? No sé por qué no fue por la baliza A ver Ahí me cegó Ahí me cegó Voy a caer Él se puso escudo Ok Uf, tiene las botas que hacen mucho, mucho daño Ok Estamos bien, estamos bien Creo que nos mató Creo que nos mató Un golpecito y nos mató Bueno Voy a sacar este Que es el que yo les digo que no me gusta Como estas armas Me parece que son la misma vaina que las otras Fíjense que esas armas que ciegan Volvieron a cegar muchísimo otra vez Como si nada Como si no hubiese mañana Yo no sé qué pasó con ese nerf De verdad Me entristeza que sigue igual Fíjate que pensé que tenía cuatro Y no, tenía dos nada más Y con dos me cegó Inmediatamente Bueno ¿Cómo ven estas armas, gente? ¿Cómo las ven? Pero es que se parecen En la misma vaina Lo único es que las otras Hacen un poco más de daño ¿Sí? Un poco más de daño Bueno Quedé en una batalla de clan No me jodas la vida Este clan Ni idea Ni idea quiénes son Pigou O sea que son Bajitas Vamos a ver Bueno, sí Están en ligas de MK2 Un buen hangar MK2 Lo que Quedé en una batalla de estas O sea ¿Qué es esto? Dios mío Siempre me meten Me ponen En un Contra un clan Las primeras batallas Yo no entiendo De verdad De qué da El matchmaking ¿Por qué Esta cuenta Me pasa siempre Eso? Joder Bueno No pasa nada Ahora sí Les voy a hablar Del Tifon ¿Sí? Y de estas armas Estas armas Fueron Neta hace tiempo Super Mega Balanceadas Pero Ojo con esto Este modelo De arma Es el que todavía Funciona Hay otra Que no sé Que si la tengo Aquí Déjame buscarla Para mostrar A ver si la tengo Que lo dudo Esta cuenta Acuérdense Que no es mía Y ni me acuerdo Qué Tengo acá Porque Yo no pido Nada de esto Realmente A la final Quien pide Todo esto Es Yo pudiera pedir Pero yo no pido Porque al final Todo el mundo Pide cosas Y pues Esta es la otra Todos los otros Youtubers Piden cosas Y pues Ahí me llega Eso Esta no sirve Esta no sirve No es lo mismo No te va a funcionar Igual Si Pero esta Esta si Me ha parecido Que funciona Igual que esta O sea Es la misma Vaina Obviamente Que esta Está más fuerte Si Yo creo Que entiendan Que esta Está más fuerte Pero a la final Se queda Sin munición Igual Que esta Y Esos segundos De espera Es lo que tú Esperas Para que esta Vuelva a funcionar O sea Tiene una mecánica Muy similar Si Tiene una mecánica Muy similar Ojalá que no me salga Otro clan Por favor Pixo No me mandes más clanes El matchmaking Acomódalo Ja ja Bueno A mí el matchmaking Lo único que me molesta El matchmaking De verdad Es cuando sale gente Que no juega Si Eso es lo único Que me molesta Me parece que es Como fastidioso Si No es que me quite Ah Me voy a matar No Pero Me parece Súper fastidioso Joder A ver Estos manes Que Pensé que eran Un hacker Dije yo Son hacker Porque ahora Todo el mundo Es hacker ¿Qué haces tú Hacker? ¿Por qué Haces tanto daño Hackers ¿Por qué Aguantas tanto Hackers Dios mío Esa moda De hacker Me tiene Uy Esto es un Leech Esto es un Leech Y nos mandaron Un hijo Gente Nos mandaron Un hijo Inteligentemente Me ha gustado Ese Movimiento Del tipo Este Pero yo tengo Que agarrar Uff No Este me mató Este me mató Porque Ya no puedo Hacer nada Estoy siendo atacado Por dos lados No me ha matado Todavía del todo Pero digo yo Que me Me ganó El otro lado Joder Ok Aquí todavía Tengo un chancecito Bueno no Mentira gente Mentira Que terminé Matándolo yo Ojo Ojo Que terminé Matándolo yo Ok Vamos a ayudar Aquí Joder Aquí me lanzaban Otro hijo Si Otro hijo Este man Está lanzando Hijo Está cómico Déjeme acercarme Ah Me paralizo Loco Bueno Esa es la Otra Que esa Arma nueva Paraliza Si Digamos que Es el otro Problema O diferencia Que hay Si Déjame ir Por esta Acá Es lo mismo Tenemos las Mismas armas Pero hay otro Enemigo Atacándome Igual Verga No sé No sé Como diante O sea Te soy Sincero No sé Como diante Su escudo Aguanta Tanto Debe ser Que tiene Algún Algún Módulo Pasivo Algo así Que ayuda Al escudo Porque aguanto Muchísimo O sea Las cosas Como son Aguanto Muchísimo Bueno Ahí lo matamos Y ahí vino Creo que El mismo Por la Venganza Creo que Si Voy a lanzarle El hijo Para yo Pueder tener Más velocidad Pero perdí La velocidad Si Joder Bueno Creo que Voy a tener Que Ojo Voy a tener Que sacar Pájaro Porque mi Equipo Creo que Nos están Destrozando Vamos a ver Ahí lanzó El hijo Y por acá Hago daño Si Vamos a ver Si podemos Recuperar Baliza Gente Que lo veo Difícil Si No me voy a quedar Ahí Porque Para qué O sea Para qué Me quedo ahí Si necesitamos Balizas Hay alguien Detrás mío Por lo que veo Si Dos Detrás mío Por lo que veo No me jodan No voy a poder No voy a poder Esto no es un tanque O no lo tengo Como tanque Yo lo tengo Con velocidad Mi equipo Recuperó Balizas En las otras Casas Está bien Está bien Ok Aquí me voy a acercar Y le voy a encender Todo el daño Que puedo hacer Para matarlo Fíjense que hace un buen daño Ahí él Entendió Según que El dron Porque no hay otra No hay otra Explicación Para que sea tan fuerte Como si fuese un tanque Dios mío De verdad Que son cosas Que yo No termino De entender Del juego Porque hace robots Así O sea Es como que Bueno No voy a decir nada Porque es que Es que bueno El juego es así Hay que acostumbrarse Eso es todo Hay que Hay que buscar De la vuelta Y matar a estos manes Y ya Los dientes Que funciona muy bien A mi parecer Ojo Cuestión de opiniones Si cuestión de opiniones Toda cuestión de opiniones Vamos a ver Si podemos Hacerle daño A este titán De cerca Porque Acuérdense que Esto tiene munición Infinita Así Ok No está mal Fíjense A pesar de toda La meta loca Que hay Miren toda la cantidad De pájaros Que hay O sea Es insano La cantidad De pájaros Que hay Es muy Muy insano Es como Si estuviésemos Viviendo Otra vez El tema Del Fasmil Otra vez El tema Del Fasmil Como si Nada Pues Como si Nada Me mataron Me mataron Aquí Obviamente Este tipo Tiene Tres pájaros O dos Por lo que Veo Por lo que veo Ya este Es el otro Pájaro O sea Le veo Otro pájaro Quedo yo Solo Que puedo Hacer No Yo no Puedo Hacer Nada Ya Ya no Puedo Hacer Nada No No voy A salir Allá Porque Nos van A seguir Matando A todos Vamos a ver Si podemos Salir Acá Y Hacerle Daño A algún Titán Que ellos Saquen O algo Así A ver Eso es un Titán Si que si Ahí le damos Ok Poder Porque no llego Con mi Antisigilo Yo tengo Antisigilo Gente Y estaba En 350 Bueno Ya que Ya me partió Joder Son cosas Que yo a veces Trato de entender Y no puedo Entender Jajaja Ah Este tipo Me llegó Aquí Me llegó Aquí Vale Todavía hay chancecito De ganar En un universo Paralelo A ver si Lo puedo Paralizar Ok A ver si Lo puedo Paralizar No 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 pude Paralizarlo Mira Él no tiene Ojo Mira No tiene Un drone De defensa Por eso yo digo A todo el mundo Es hacker O tu no sabes De verdad Quien Te está Hackeando Porque No tiene Drone de defensa O sea No tiene Drone de defensa Por lo cual No debería De aguantar Tanto O sea Son cosas No ya perdimos Ya quedamos Tres nada más Y no No voy a Ganar O sea Imposible O sea Él ahí puede utilizar El drone Si Digamos Él lo utilizó Joder Vamos a ver Si matamos A este Que no tiene No Ya sacaron Un titán Gente Ya no Ya no puedo hacer Nada Ya está La derrota Plasmada aquí No hay nada Que yo pueda hacer Para evitar La derrota Joder Joder No son Demasiados Son Demasiados Ya mi equipo Está Destrozado Si Ay Bueno El síndrome Del hacker Ahora todo el mundo Es hacker Yo sé que también Es el lag Y toda esa paja Porque llevo años Jugando esto Pero bueno También me gusta Quejarme Veo que todo el mundo Se queja De los hackers Pues Para ponerme De moda No Este man Sacó este titán Ya lo último Ya no No hay chance De hacer nada Hay demasiada Gente con esos Pájaros Y es la misma Vaina que el Pazmir De verdad O sea Tengo mi opinión El juego Quita algo Pone lo mismo Peor todavía Porque esto La guía muchísimo El celular O sea Usted No sé si lo tienen Pero Cuando uso esos pájaros El celular Se calienta Una vaina Psicópata Pero bueno Bueno Como les estaba mostrando Gente Esa arma Es tan Es tan Similar A la nueva Que yo me quedo Sorprendido Si Es muy similar Demasiado similar Diría yo Joder Quedamos En daño De segundo Si Pero Me ganaron Por Por la cantidad De balizas El de Perú Aro Nueve balizas Papá Así es que se juega Un equipazo Mira Nueve balizas Y yo siete Y los de abajo Que estaban haciendo Estaban de turista Me imagino Estaban de turista Me imagino Que estaban de turista Liga campeón Porque Una baliza Bueno Que te puedo decir Yo no sé Si esta vaina Jugó conmigo Pero bueno No sé Que hangar Habrá usado En CC Y ojo Vaina no es Un insulto Ni nada Uno le dice Que esa vaina Cuéstame esta vaina Le dije Vaina Langar Y Un hangar Demasiado Debil Demasiado O sea Una vaina Sorprendente Una vaina Loca Bueno Vamos por otra Batalla A ver Vamos a seguir Si Estas armas Me parecen Tan similares Y yo no Le encuentro Sentido A decir Que las hostias Son mejores Si No le encuentro Sentido Yo que les digo Me parece Esta es un poquito Mejor Ok Ya veo Que mis Eneligos Se están Quedando Atrás Posible Momento De Irnos Otros Hacia Adelante Ok Que es Esta vaina Ah Esto es Una Doblada Déjame Si lo puedo Paralizar Ok Y ahí Le hacemos Daño Bajar De la Si Están No Tengo Un Dron De De Defensa Fuerte Ojo No Tengo Un Dron De Defensa Fuerte Pero Si Me Sirve Si Mira Como Me Cambia La Amiga Loco Que De Es Una Vaina Psicópata El Juego Como Me Cambio La Amiga Ahí Ya Ya Lo Tenía Muerto Ya Muerto Ya Lo Tenía Muerto Al Otro Si No A Este Está Pegando Fuerte Este Inquisitor Pegando Fuerte Mira Mira Como Me Me Cambio La Mira Ahí Otra Es Que Tengo Lag Yo No Se Que Tengo Lo Fíjate Lo Bien Que Está Funcionando Si No No Veo Que Están Enemigos Súper Fuerte Pero Está Funcionando Bien El Tengo Se Calentó Dejo De Disparar Sigo Disparando Eh ¿Para quién Llego Aquí? Ah Otra Es El Mismo Tipo Este Yo Creo Que Este Fue Uno Que Se Molestó De Que Le Maté El Cyber O Algo Así Si Porque No No Veo Otra Opción Para Que U Loco Aquí No Me Voy A Asomar Vamos A ver Si Cae Aquí Y Lo Puedo Paralizar Vamos A Ver Loco Pero ¿Qué clase De lag Es Este? Yo No Entiendo Todavía ¿Qué clase De lag? Mira Mira Es Como Que Si Me Estuviese Haciendo Daño O No Me Está Haciendo Daño Yo No Sé Bueno Ahí Lo Matamos Entre Los Dos Buen Equipo Buen Equipo Scorpion Pero No Tenemos Balizas Loco Ok Ese quedó afuerita Creo Y no No va a poder Tanquear No va a poder Tanquear Ahí lo salvó Fue El bendito Acuérdense Que son armas Que Tienen munición Infinita Si Si ven Que Dispaga Dispaga Ese es el gancho De ellas La munición Infinita Bueno Ya me quedé Sin dos armas Me están atacando Como les digo Tres personas Otra vez Ahí Para sacar La lanzallamas Porque Pero me parece Que funciona Super bien Ojo Si Super Super Bien Ok Vamos a lanzarle Un hijo allá Para que termine De Hacer un desastre Allá Y Vamos nosotros Por las balizas Ok Aquí me bajaron La vida Pero que es Justico Justico Quedé En En La balización Joder Y este tipo Me atacó A ser A toda la gente Está fuerte Con Con ese Scorpion Está fuerte Me mató Ah no No entiendo Por qué Mi equipo No puede sostenerla O sea Matar a estos tipos Aquí No entiendo De verdad Que está pasando Que brujería Es esta Ok Bueno Estas armas Si le hacen Un daño Fuerte A A los Titanes Pero es Momentáneo Si O sea Un daño fuerte Pero momentáneo Déjenme De dónde Va a caer Este Que lleva Ok Vamos a lanzarle El hijo Allá Alguien me está Disparando por la espalda Pero no sé Cómo Nos ganaron La baliza Otra vez Ese man De verdad Ese man Que está ahí Loco Deja de jugar Dedícate a cosas Loco Ojalá que tú No seas De los que se quejan De que el juego No sirve Porque el que no sirve Es tú De verdad Qué mal jugador Cómo se deja Robar la baliza Puede andar campeando No Loco Mío Mal Mal Jugador Mal Mal Jugador Mal Jugador De nada Me voy a quedar aquí Porque no hago nada No hago nada Aquí Déjenme lanzar A un hijo Ahí No hago nada Ahí gente Porque La baliza Está roja Entonces no hago nada Ok Vamos a tratar De matar Este titán A ver si podemos Ok Déjenme a ver Si puedo Colocarle Aquí Al hijo O Ponerla Ahí tengo El hijo Ahí tengo El hijo Mi hijo Le sigue Haciendo daño Ustedes van a decir Que estoy haciendo Más daño Pero no Gente O sea Este robot Hace años Es la torreta La que hace Año Si O sea No No son Las armas Las armas Hacen Mira Fíjate Hay un poquito Daño Un poquito Daño Un poquito Daño No me jodas Ya muérete Coño Loco Qué haces ahí Jodiendo Esa Vamos a lanzarle El hijo Allá Para que Le pida La bendición Al tío Mira Fija Todo el daño Que hace La torreta O sea Es la torreta Gente Estas armas Estas armas Hacen Un daño Decente Pero no Es que Están Así Super Chetadís Bueno Ustedes Están Viendo En acción Las dos Armas Para que Se las vacilen ¿Dónde Está Mi hijo Loco No Lo veo Ya Se fue Al colegio Bueno Al final Ganamos Pero Esta clase De jugadores Que pierden La baliza Por andar Campeando De verdad Son Son parte Del problema De Liga Campeón Parte Del problema Sacrifica Sacrifica El robot Y saca De una vez Inmediatamente Sacas Un titán O lo que sea Que puedas Tener En tu hangar Imagen Ofensiva ¿Sí? No Este tipo Todavía Tiene más Pajaracos De eso Ventaja Versus Habilidad O sea Tener más Pájaros Te da Ventaja Pero no Te da Habilidad ¿Sí? No No Te da Habilidad Y tampoco Te asegura Que vas a Ganar La batalla O sea Son cosas Que La gente Pues No entiende Ok Me hice 7 millones Y yo no sé Cómo Diantres Me hice Tanto daño En esta Partida Ok Sigamos Con Las batallas ¿Sí? ¿Qué les ha parecido La combinación? A mí En lo particular Me encanta Porque es que Se parecen mucho O sea No son iguales Vuelvo y repito Hago énfasis Que las nuevas Hacen un poco Más de daño Pero la cadencia De recarga De la munición La siento Muy lenta Y es prácticamente Como la otra Pegas unos segundos Tienes toda la munición ¿Cuál es la diferencia De la Disculpen De esta Joder Que si te pegas Al enemigo Tiene munición Infinita Y los destrozas Me ha gustado Más Me ha gustado ¿Sí? Me ha gustado Bastante Pues por así Y bueno La diferencia También Está en No Para allá No voy Porque ¿Para qué? Mira Una escopeta Y 500 metros Esa nada más Pasa en este juego ¿De cuánto Es la escopeta? 500 metros Alcance No me jodas Loco 500 metros Gente 500 metros De bajarle Las estanas Este Y ahora Voy a encargarme De esto Y no es que me maten ¿Sí? Porque son Tres Ok Balizamos a este Y Aquí corremos Como una gallina Nos escondemos Bueno Ahí es imposible Porque Salí en un lado Donde están Todos los enemigos No me jodas Voy a matar Ok Nos quitaron La baliza De la casa Aquí Lo más Lo más recomendable Sería La casa La podemos recuperar En cualquier momento ¿Sí? En cualquier momento Podemos recuperar La casa Pero Voy a lanzar Un hijo Para allá Ok Y yo me voy a ir Con la velocidad Que tengo A tratar de A ver No Allá en el medio No puedo hacer nada Pero acá sí A tratar de dar apoyo A los aliados ¿Sí? Este robot Lo veo como un robot De apoyo Más que De otra cosa Y con esta velocidad Me voy a ir Bueno Ya están saliendo Atrás Joder No puedo apuntarlo Así te quedas Agar Papá Así Así No mames Loco Anda Anda Ahí Le voy a lanzar Un hijo A este Que es otro Pájaro Allá está Bueno Ya salió volando Porque esos pájaros No agarran balizas Nunca Nunca De los nunca Este tipo Ese que me odia Ojo Ese que me odia Porque me persigue Con el Kamehameha Me persigue Me persigue Con el Kamehameha No me jodas No sé si es el mismo Ojo No sé si es el mismo Joder Este tipo ¿Cómo Cómo hace tanto daño Loco? Ok Ya listo Vamos a salir nosotros Aquí Ok Ya tengo La togueta Que es la que realmente Hace daño Este pájaro Se compió Porque piensa Que son indestructibles Como están Buggeados O el juego Dice que no Que no es un bug Sino que Es así O sea El objetivo Es que no lo puedas Matar Pues Vamos a hacer Un poquito Uff Este titán se fue Iba a decir Si se fue Me gobo esa baliza No me jodas Loco A ver A ver Andate Vente 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 Papá Vente Vente Y su madre Si Debe ser que estoy Lagueado Porque yo no entiendo Cómo Carajo Pasa Off Bueno Ahí estoy Ya listo Y Vámonos con El otro Con arma Infinita A ver Que podemos Hacer Si Ok Ahí le dimos A este Aquí tengo 500 metros De distancia Que podemos Hacer un buen Daño Fíjate Ahí se calentó Suelto Esperemos que No pueda Volar Por la habilidad Que le lancé Y aquí Lanzo La habilidad Del escudo Para poder Eh Proteger A mi amigo Y aquí Vengo Y voy a aplicar Bueno Ya lo mataron Ya que carajo Iba a decir Yo voy a aplicar La habilidad De la pilota Y todo Ah Las ratas Están aquí Luchando A ver Quien va a salir Por aquí Todavía no hemos ganado Ojo Ok Tengo un lag Pero no tengo Live internet Que es lo peor Del caso Como que el teléfono Me dice Papá ¿Sabes qué? No juegue más No juegue más Esto porque Se está calentando Obviamente Que es el Overheating Ese que llaman Loco Y es decir Me robaron la baliza Perdón Ay mira Aquí me cayó Uno gente Fíjense lo que les digo Si le cae uno al lado Y ustedes tienen Chance de aumentar el daño Lo matan muy fácil ¿Sí? Porque hace muchísimo O sea Tienen munición infinita Estas armas Y hacen muchísimos años ¿Sí? Bueno A mí me parece Que funciona muy similar Déjame tu opinión En los comentarios Y fíjate La cantidad de SEGA Que estoy luchando O sea No estoy luchando Con gente Niña experto ¿Sí? Ojo con eso Loco Pero ¿Qué es este lag? ¿Qué tengo? ¿Qué es este lag? No Ahí Ahí nunca lo iba a matar Porque imagínate ¿Cómo lo mato? ¿Cómo lo mato? Si Si Estoy disparándole No sé A quién Joder Que lag Loco El teléfono está demasiado caliente No entiendo ¿Por qué se calienta tanto? Loco Con Whatrobots Ojo Con Whatrobots Porque con otros juegos No se calienta tanto Bueno Quedé como un dúo Hicieron muchísimo daño Y Vamos a ver los enemigos Porque siento que tenían demasiado Cera Uno Dos Bueno Este tenía un hangar Dos Dos Kepri Dos Dos ceras Este de aquí abajo Bueno Este de aquí abajo Creo que era el Kamehameha Que me estaba persiguiendo Este que tenía un hangar Súper bien Pensé que tenía más Ceraf Pero no Si Y este de Hood Que le vi como 50 ceras Vamos a ver si Fue inventado No tenía dos Pero uno tenía nivel 9 Bueno Yo realmente No usé ninguno En este video Fíjate lo que estoy usando Esto Ah no Mentira Si tengo uno Tengo uno Que lo uso Es por las balizas Al final Si lo tengo Con la tipa Esta Que te vuelve Hacker Pues yo te digo O sea Este piloto Tú no sabes Si eres un hacker O sea Alguien me ve con este piloto Y va a decir Que soy un hacker Entonces ¿Cuántas denuncias No habrán Mal Porque ves a un Bicho de esto Volando Y piensas Que es un hacker Bueno Hablando de los hackers Bueno gente A mi en lo particular Me parece que esto Es igual a esto Pero en un Mano a mano En un mano a mano De cerca Esto Esto te va a ganar Por la munición Infinita Pero vuelvo y recargo Este modelo De arma Especial Es la que funciona así La otra no Bueno gente Se les quiere Espero que la sigan pasando Muy bien Bye bye